Hola, peña de YouTube. Aquí, malo en malo en Destiny. Bueno, vamos a abrir otro millón de suministros. Nos vamos a gastar en 500 pavos. ¿Por qué no, verdad? No, vamos a hacer algo más baratillo. Esto es, lo dicho, abriendo suministros, pero para los pobrecitos. ¿En serio que ha pasado toda la semana y no he cogido el este? ¿O cómo coño me lo han dado? Dejemos, miren, mejor ni preguntar. Dejemos el asunto como está y se acabó. Por lo pronto, venga, vamos a abrir, lo dicho, suministros. Pero más baratillos, para gente pobre. No es un unboxing, no es lo dicho, abriendo un suministro. Pero bueno, se entiende, ¿no? Miren que tenemos cositas por abrir, ¿eh? No me digan que no me suelo traer yo en gramillas, ¿vale? Últimamente, no sé, cada vez lo consigo más, más rápido y juego menos, ¿saben? Pero bueno, nada, arriba ese espíritu, entonces. ¿De qué nos quejamos? No hay que quejarse de nada. Bueno, lo dicho, la última vez con el titán, aquí mismo, en el puesto de Vesta, tuvimos una suerte que para qué, ¿no? Digo, vamos a abusar de esa suerte. Vamos a seguir abusando de esa suerte. A ver si lo que viene siendo el maestro Ives nos pasa la mano tanto como la última vez. Y como siempre digo, atención a mi nivel, ¿vale? De lo que viene siendo distintivos de leyenda, que siempre digo puntitos legendarios o engramas de leyenda, siempre se me olvida, ¿vale? Y lúmenes, 12.000. Vamos a poner 12.500, ¿vale? Para redondear. Aquí 31. Bueno, vamos a poner 30. Que ya verán ustedes como la última vez, ¿vale? Cómo el asunto va a ir a mejor, que es lo que nos interesa. Déjame trabajar. Tú, tú no te estreses, ¿eh? Tú no te estreses. Vamos a abrir esta vez, vamos a empezar por los engramas de leyendo, de leyendo, ¿saben? De leyenda, pero de las armas. ¡Eh! ¿En serio? ¿Así empezamos? Empezamos fuerte. ¡Qué hardcore, ¿no? ¡Qué hardcore! Ahora, claro, o saldrá en nivel 300 o saldrá más de 330 de luz. Yo creo que saldrá en nivel 300. Vamos a verla. Quita, hombre. ¡Ah! ¡Qué mierda! Bueno, aún así, nada. Para deshacer, todo lo que sea para deshacer, siempre es bueno, ¿vale? Y bueno, nos dan un pedacito de estos excepcionales que, bueno, también nos vienen bien. Elección extraña. Vamos a tener que ir a ver al troll al final, nos guste más o nos guste menos, como siempre, ¿vale? Al final siempre nos tenemos que topar con él. Pero bueno, nada. Vamos a ver. Venga, ahora empieza a chorrearte. Empieza a sacar cositas legendarias, ¿vale? Legendarias. Legendarias. Bueno, es que hemos empezado con una excepcional, la verdad. Venga, ya más o menos a esta altura ya deberías empezar a soltar legendarias y los aves. Sí, ¿qué me estoy llevando? Mierda. Venga, hombres. Huerta ya, algo legendario. Bueno, ahí tenemos un artefacto que ni funifaz y no es legendario. A mí nada. Yo he visto solo con cosas legendarias y... Oh, 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 vamos perdiendo esa suerte, ¿eh? Atención a las botas porque ya saben, botas everywhere. Botas everywhere, ¿en serio? Ah, menos mal. Botas everywhere, como la última vez. No, ¿cómo puse everywhere o forever? Algo así pondría seguramente. Ah, qué mierda, tío. Así no, ¿eh? Así no. Y lo que habrá salido, habrá salido en nivel... Ya ves tú, 304. Menos mal que ya supera los 280, ¿saben? Joder, tío. Joder. Vale, hemos empezado de maravilla. Y el asunto se está viniendo hacia abajo, ¿eh? No me está gustando cómo va el asunto. Bueno, unos segundillos que crive el inventario. Y es que, lo dicho, no me gusta esto cómo va por ahora, ¿vale? Bien, prefiero la verdad en el capítulo anterior hasta ahora. Uyuyuy Uyuyuyuy Y como en el capítulo también anterior Voy a tener que dejar las puñeteras cabezas de Titán Porque... No, 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 hombre Estoy diciendo... ¿A dónde he ido a hablar? Joder ¿Hai hablado con el qué? ¡Qué bullas tenías! Joder Bueno, dicho, voy a tener que dejar las cabezas del Titán Porque lo he dicho, el Titán es muy cabezón Y... Opa, se lleva muchas cabezas, ¿no? Y aquí de bracitos más de lo mismo Bueno, venga A ver si no se me olvidan después al recogerlos O los deshago sin querer Que me vengo a conocer, ¿vale? Poder pudiese ser, poder pudiese ser Vamos a seguir Pillando por aquí, pillando por allá Aunque si no, esto se va a alargar más de lo necesario Y el asunto es siempre Buscar la suerte Y lo he dicho, hemos empezado con suerte Y bien buscadilla, ¿eh? Pero vamos a abrir este, ¿por qué no? Ahora mismo, lo he dicho Hemos empezado bien Con excepcional a la primera, ¿eh? Y se está torciendo el asunto Se está torciendo, pero para muy mal, ¿eh? Se está torciendo, pero para muy mal Para muy, muy mal Y como siempre, lo he dicho Hay que pedir perdón porque vamos a encontrarnos Al troll, al troll que no farte El troll que no farte Bueno, venga, desdenme suerte Otra vez Y vamos a abrir las patitas Que seguramente saldrán a 333, 334 Como mucho, ¿vale? A tu servicio Majestad Vamos a verlas Venga Vamos a ver ¿Han visto? 334 como mucho Unificación Al daño Carga, ¿eh? En el aire Madre mía Algunas cosas, chiquillo Que me das No, 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 no Por favor Empieza a azortar legendarias Por favor Empieza a azortar legendarias Que te... Ahí estamos Bien Ahora venga Unas poquillas seguidas Eso es, eso es Venga Que sigan rulando las legendarias Que sigan rulando Que aunque sea para deshacer Bien están, ¿vale? Estás aflojando Sigue aflojando el tío Venga, tío Un artefacto A mí lo he dicho Si no es legendario, nada Joder Por favor Pues había... Tendría yo que dispararte Nada más haber llegado Porque es que, vamos Estás pasando Ahora me vas a dar Algunas botas legendarias ¿A que sí? No Joder Detén los... Detén los guardia Se me está acabando la suerte La última vez tuve una suerte Vamos Legendario no Épica Una chorra era de Lo que vienen siendo Botitas Impresionante Y lo he dicho Ahora parece que esa suerte Se ha ido Pues ya ve que se ha ido Completamente Lo he dicho Es que yo por mucho Que juegue a este juego No sé Sí, vale Que la suerte es caprichoso Y todo lo que ustedes quieran Pero joder, ¿vale? Este tío Se está pasando un pelo hoy Se está pasando un pelo hoy Y miren que es calvito Y miren que es calvito Bueno, por lo menos Conseguimos lúbenes Pedacitos de armadura Motitas de luz En cuestión Siempre cositas que nos interesan Siempre Les digo lo mismo Pero es que es Lo que hay que decirles ¿Vale? Venga, vamos a reponer Los compañeros estarán ahí En plan ¿Qué está haciendo el tonto este? ¿Qué está grabando? Pues grabando Un... Sí Abriendo suministros Digo abriendo suministros Abriendo engramas Abriendo suministros Es para los ricos ¿Vale? Y para los jugadores de COD Bueno Es que Hacerlo Y que tú no seas Un jugador De Call of Duty Muy bueno Tontería es ¿Vale? Pero bueno La gente tira el dinero De una manera Siguiendo las modas Que es impresionante ¿Vale? Es impresionante Pero bueno Cada uno Que haga con su puñetera vida Lo que quiera Vamos a tener que ir ya Abriendo partes Legendarias Y partes Engramitas Azulitos ¿Cómo estaba el nivel de esto? De criptografía El del titán Sí, ya sé que el que tengo más alto Pero ¿Cómo íbamos colega? Hola titán Vale, vale, vale Pues nada Pues nada Resulta que Sí, el asunto es que No, no vamos a darle Una segunda vuelta ¿Pero qué se le va a hacer? Venga Legendario Legendario Ahí Bien Argo legendario A cambio de algo Pues nada Engrama azulito Encriptado Sí, hombre Claro No voy a dejar que me toque Uno de tus novicios Que seguramente tengan pintas Como tú Venga ¡Hombre! Bien Ahí lo tenemos Bien Lo dicho La suerte Esta vez se ha perdido Un poquillo ¿No? Pero bueno Parece que se va a recuperar Mira, me está pasando Como la última vez Están saliendo cosas De la subfacción Aquí con el titán ¿En serio? Venga ¡Hombre! Bien Bien Pero esa me parece Que ya lo tengo Pero bueno No pasa nada Artefacto legendario Y otra cabecita Aquí legendaria A ver Sí, ya ves tú Lo dicho La granada de arco Tiene posibilidad 291 Y nada Se va para afuera 292 293 Joder Que suerte la mía Lo dicho Me voy a poner a deshacer Me voy a poner a deshacer Pues sí Me tengo que poner a deshacer Otra vez Lo siento en el alma ¿Vale? Lo siento en el alma Todo para afuera Todo para afuera No quiero sonar muy feo No quiero que esto parezca muy fea Pero es que el tío No das para más ¿Vale? Es que no das para más Lo dicho Aquí tenemos guantes ahí De lo que viene siendo La La dichosa Órbita de la guerra futura Pero nada Jolín Eso Eso me lleva pasando Desde el último episodio Nunca me había pasado Bueno Miento Algunas veces me había pasado Pero no No tantas veces Es que es para flipar Es para mear Y no echar gotas Lo que me suele pasar a mí Aquí en este juego Pero bueno Nada Fuera Fuera Todo fuera Todo fuera Así que es todo fuera Ya actualizaré aquí Lo que vienen siendo los niveles Entre unas cosas y otras ¿Vale? Y haré lo que tenga yo que hacer Pero bueno Lo he dicho por ahora Todo fuera Esto también para afuera De 31 ¿A cuánto hemos pasado? A 64 Fíjense Pues ya ves tú Más del doble Venga Sigamos Sigamos Y sigamos Que hay dinero que pillar Hay dinero que pillar ¿Vale? Hay dinero que pillar Blindajes por aquí Blindajes por allá Esto se va a ir acabando Pero como siempre No nos podemos ir Sin desperdirnos Del señor troll Vaya hombre Que también tengo Una colección De piecitos guapas Ya está Ya está Venga Ahora debería darme Uno Dos Mierda Joder Ay Lo he dicho Es que tengo Una colección De piecitos guapas Y tres Vamos a ver Estos sí ya son los últimos ¿Vale? Si me sale algo excepcional Lo malo es que va a salir En nivel 300 De luz Prefiero que me toquen Fíjense Cosas legendarias ¿Vale? Prefiero que me toquen Cosas legendarias Sí, sí, sí Nada Uy Parecía que iba a darme Algo legendario Nada legendario Bueno No pasa nada Hombre Bien Aunque también lo tengo El juicio este de Marte Más patitas Y en serio Otras gebras de estas Igualitas Seguramente serán para deshacer ¿No? Nivel 300 Nivel 300 Nivel 300 Sí, efectivamente Nada Deshacer Deshacer Todo deshacer Deshacer Sí Todo a deshacer Todo a deshacer A ver 294 296 Las granadas de vacío Tienen Bueno Ya la iré subiendo Aunque sea poco a poco Y esto lo deshacemos Bueno, pues nada Vamos a ir a ver al troll ¿Ustedes qué dicen? Bueno Y ahora el momento Que todos estabais esperando Donde más nos podemos reír ¿Verdad? Y eso es Ver aquí Al troll Al final La suerte Vamos a decir Que sí Ha ido cambiando Vale Ha empezado muy bien Regular entre medias Y ya al final Al final Bueno Incluso ha podido mejorar Un poquillo más Pero bueno Me sigue pareciendo Que el capítulo anterior Fue mejor Pero bueno Al final Menos mal Que el asunto No se ha estropeado Tanto, tanto, tanto Y a ver si el tesoro de ley Lo cogemos ¿No? Que esa es otra Vaya hombre A ver Suelta algo En legendario Nada Tú no sueltes En nada A ver si Lo he dicho Espérense Espérense A mí que sí Entonces ¿Qué coño? Yo he abierto Yo he... En lo que viene Haciendo este Yo es que no me lo explico Sí, yo he abierto ¿Cuánto he abierto? ¿Abrí un tesoro de ley El último La última vez que... Bueno, en el vídeo de esta semana O abrí dos Ah bueno ¿Qué más? Bueno, nada Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho, mucho, mucho más Gracias La verdad es que sí La suerte Esta vez Ha flaqueado un poco